Vamos Siempre dejo esta ventana Como muy expuesta Y es una ventana importante para que os mate Tenemos una persona aquí Y además por la cadencia creo que es una O Valkyria O P90 Vale, cubrime, cubrime Uy, vaya la gaza, ¿no? Mira, ya tengo los FPS otra vez por los suelos, tío Te lo juro, eh Esta mañana jugando Te lo juro, esta mañana jugando Iba a 240, 250 Ahora en directo, pim, va, fanbomba Ah, vale Igual la ha muerto No, voy a cubrir aquí, quedamos en la bolsita Vale, esta la E, esta la E Lo he dicho Antes de morir Quería, pues, obviamente Tira la utilidad, ¿sabes? Por si acaso Vale, que mire ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Clemen! ¡Clemen! Que me mato Vale, le abrimos ahora otra bomba Va a ser, claro, como no estés aquí mirando y tal Hay que tener cuidado Ay, que pena, que malo soy, coño Guamaya No, no creo que haya salido ahí Vamos a hacer más El último creo que es Guamay, eh Está en pin, en pin 3 Últeme, hijo Sí, muera Vámonos Al final el que no mate antes lo mata ahora Ya es ahora, tío Es que a te le fallan muchas, tío Tigo, eh Príncipe Habibi aquí en el chat Príncipe Habibi Lo he dicho Se me complica mucho el tema de los barrotes, tío Te juro, se me complica un montón Es como que empiezo a disparar y en mi mente solo está digo Te da igual, las balas son de adamantium y atraviesan el metalcito Me parece increíble Ah, si ya se ve desde aquí hasta donde están, claro Están arriba del todo Aquí no es nada bueno rank Voy a quitármelo No Vale No me lo voy a quitar porque tiene un arma flipante Tiene un poco de arma flipendo Mira, podríamos entrar desde aquí en caso de que no refuercen Vamos a dronear un poquito Pero es una pena, eh No haber matado a ese guamai antes Porque hubiera sido la ronda más fácil Hubiera evitado muertes Y me va pegando la gaza a dos por tres Esto tiene que ser por tema directo y tal, eh Por lo dicho Esta mañana está jugando ¿Esa la metida? ¿Me escuchas? Ahora sí Vale, vale Eh, eh, eh Te me relajas, eh Me acarrucio Tranquilito Espera, hay que poner el volumen de esto, tú Vale, vale Erasca, erasca, erasca Eh, exacta, tío ¿Cómo que exacta? Te pego los dientes, chaval Plimpa, plimpa Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale ¡Mamá, mamá, cómo chufa eso, eh! Vamos a tenerlo justamente aquí Que vayamos abriendo Venga, voy a abrir, venga, voy a abrir Mira Vamos a sacar Muerto a muerto, vale Vale Vale, si no te atreves tiro yo el dron, eh Uy Un segundito Ay, ahí no ¿Esto está? ¿Cómo está? Está, está ahí, está Está, está Estoy dentro Ok One inside Mira que las trampas se ven, eh Me cago un día Uh, para atrás Caballera me enterroga Vamos a ir ahí, careful ¿Tengo eso? Me cago un día, tío ¡Cúbrele, cúbrele! Va, cúbrete ahí, amigo Me cúbre ahí a mí, no puedo espaldar Claro, por la espalda, tío Por la espalda No podía aguantar El backup Tiene que jugar un poco más ahí Más Bueno, en verdad No podía hacer mucho más Oh, qué pena, la verdad Qué pez ha hecho el ARI Ha cogido y... Ha vendido todo el percal Pues tendría que haber destruido eso Ya, ya, ya Eh, no La verdad es que era... Quería haberlo utilizado yo antes Pero bueno Sin info Casi La tira para dentro, ¿no? Vamos a pasar para atrás En cuanto he escuchado a la escopeta de la cabera O sea, a la cabera con la escopeta He dicho Mama Pues ya estaría Se muere O sea, te digo Es que ahora mismo La trampa ahí se... ¿Qué pasa a la gente? ¿He disparado tanto? Yo creo que se lo hace, ¿eh? Eu confío Pero mira para arriba Guau, ¿cuánto tiene? 200 fontes ¡Eh! Pues se lo ha llevado La otra bomba Derecha Derecha Ahí lo tienes Derecha Está de las tuyas Detrás, sí Derecha Tienes que pucharle Pusearle Tiene muy poco tiempo El otro no va a dejar que plante Está muerto Uy, que NT Bueno, bueno NT, NT Pero han cambiado la dinámica de... De las ganas de impacto, ¿eh? Si no recuerdo mal Y esto quiero que me lo confirme Y tal ahora Cuando una persona estaba plantando Se le tiraba en granada No dejaba de plantar Porque se le ha tirado los dientes A granada Y... O sea, le ha hecho daño Y no lo ha dejado de plantar Y eso ha cambiado, ¿no? O sea, las ganas de impacto Explosión y tal Cancelaban animaciones Pero, ¿habéis visto? No lo cancelo Porque ha seguido Yo recuerdo, sí Sí, pero fíjate Qué raro Vale, defensa ¿Qué queréis? Que vayamos Estamos en cafetería Cocina Pillo una zami No, una zami no Mira, hoy está jugando Un poquito así con mozi Me gusta mucho Por la 1,5, tío Tengo que comentar No recordaba que la tuviera Antes recuerdo Que tirabas piña para abajo Y dejaba de plantar Claro Pero ahora Al menos aquí No Pero eso me ha extrañado Digo, vale Le ha tirado la granada de impacto De hecho, cuando le ha tirado La primera y ha fallado Digo, uy, no la ha dado Pensando, vale Se la va a cancelar Y la segunda la la de lleno Qué raro ¿Y cuánto tiempo es el drop? El drop es 15 minutos Sanjera Es poquito tiempo Vale, vamos a meter Esta vaina Por acá No quiero darle las piernas En aries Si va a haber un drone Por aquí Cazaos, perro ¿Escucho a otro? Era el mismo Era el mismo Vale Vale, y aquí voy a meterlo Porque sé que va a saltar Uno de aquí Va a ser posible Un poco más adelante Porque ahí se ve tontero Ay, perdón Ahora muevo bien El otro drone, vale Vamos ya Me voy a bajar Para esto Vale, ya que ahora Aquí en puntos Comí 1,5 Aquí refuerce Me queda aquí arriba Donde hay Esto pretende que me voy Que me esperaba Vale No pasa nada, amigo Ahí está mi drone Toma esa bomba Venga, vamos a ir Buena pasillo Buena hardware Mi sabor Mira esta, ¿no? ¿Dónde está? Hasta luego, amigo Hasta luego ¿Será? Si has matado a Leon Era eso, ¿vale? Ah, el drone No hay nadie más Por acá Bueno, pues se han morido Para según parece Hombre, no Clem Hombre, no Y sigue debajo la cara Tú Y es que digo Que la escopeta No fallas La escopeta No se falla ¡Eh! ¡Eh! Políncipe JBB ¿Está adentro? No, se lo ha escuchado por allí El último estaba allá Está muerto Dale, amigo Dale, amigo Dale, guachín Dale ¡Eso es el calor! ¡Eso es el calor! ¡Eso es! Toma guachín ¡Cógelo! Estaba guachín Hostia, no me gustaba el tío La esquina se movía, ¿eh? Realmente digo Un poco Un poco de Manolo Hacer pre-fire Con Te abusó las escopetas, tú Sí Te llama de verdad De hecho, un poco de Uf, uf De Manolo retirado Hacer pre-fire Con este arma Que tiene literalmente 15 balas O sea, un poco más De hecho, esta mañana He hecho una jugada Muy arriesgada Pero realmente, tío ¿Qué daño tiene esta arma? 26 Pues no me engañaste Bueno, ahora he pegado 4 disparos Le he pegado a un tío 4 disparos por la espalda Pensaba que había muerto Mientras caía en una trampilla Le pego 4 disparos Toc, toc, toc Hago flip para la puerta De repente veo que está vivo Y casi me mata Digo, vamos Era una jugada ahí Bien arriesgada Pero bueno Hacíamos algún dinosito Para acá Voy a poner una última Aquí No vienen drones, ¿eh? Los quieren, ¿eh? Los quieren Pitas, pitas, pitas No ¡Eh! ¿He cogido uno? No, se me ha hecho Que sí Vale, podría ponerlo O aquí O allá Mucha gente no sabe Ni qué existe No, quédate ahí, amigo Quédate ahí Quédate aquí, va Es el fondo Un señor de escopeta francesa Está pegando Demás de disparos Están aquí Está agarrado ya Ahora Por eso a la derecha Joder, Kevin lo ha hecho Nota No ha hecho ningún tipo De ruido, eh A ver Joder, es random, ¿no? Hay dos minutos Pero además es súper random, tío ¿Qué coño? O sea, no me escucha No hace nada Nada Dice, voy a derrotar Porque encima el tío Va apuntando súper mal Que deja unos injures, creo Estoy apuntando al suelo Y todo Otra vez notas, tío El tío ha dicho No, mejor cubre que atrás Toma Sí, sí Se acaba de hacer Se notas tú No mata ninguno En ninguna partida Y ahora Le da por matar Literal, eh Yo creo que ha sido eso Es como Uy, no, no Me quedo yo Es que atrás cubriendo Y de repente me ve Y me cago en ti, tío Ataca, ataca, ataca Vamos a hacer una run Borran Choi Se llamaba, ¿no? Borran Choi Fíjate, dice que Está el personaje No he cogido Bueno, solamente una vez No, creo que no he cogido Nunca este arma Aquí, eh Con este operador Ahora Es que teniendo este Y además lo he dicho Esta mañana, tío Es un arma que Me gusta, tío Me gusta usarla Da igual Da igual que no mate Da igual Da igual que no mate Da igual Da igual Con disparar Me hace feliz Ese arma, tío Ay, Dios mío Ay Ha ido a tope Digo, está metiendo Demasiados tiros Pero es que lo que han hecho Ha sido abrir arriba Que la escopeta La parecita esa que había Estaba escuchando A un lío Con la escopeta Bueno, estaba escuchando La escopeta francesa Y en tu día Que era el lío Pero luego no ha tirado Ningún lío No están Arriba Arriba es necesario Han abierto ellos aquí Venga, es todo o nada Venga Cuatro para cinco En ataque Paparuchas Paparuchas Está rico Está bien rico Uf, qué torto ¿Qué coño está disparándole, tío? Dale, dale Ha muerto Murió Ay, han muerto ya todos Claro, uno por la escopeta Y otro por el este Pues el glitch era aquí Lo importante Vamos al culo Vamos Un eléctrico Uy, qué pena Lo hacía, eh Lo hacía Qué feina Soy el señor de las cegadoras Lástima que no se ha cegado Absolutamente nada Absolutamente nada, eh La ha caído Aquí Éndate Éndate, amigo Está bien Has interesado, amigos Qué pena que no lo mataré Primera vez con el bait, tío El tiro a la cegadora Entro pero no me da tiempo, tío Luego el del fondo ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo